Para la Organización Mundial de la Salud no hay suficientes evidencias para determinar si los que se curan del coronavirus pueden ser inmunes o no. Se dice que la enfermedad es demasiado nueva y que aún no se puede determinar si alguien es inmune al COVID-19. Se espera que las personas infectadas tengan algún nivel de protección. Lo que no se sabe es qué tan efectivo es precisamente después del contagio. Para hablar de este tema, invito a mi siguiente invitado al programa, el doctor César Núñez, epidemiólogo y gerente de Salud Pública Internacional y también director regional de Onucida para América Latina y el Caribe. Doctor, bienvenido. A ver, como epidemiólogo y experto más que nosotros en entender la evolución de un virus, la mayoría de las personas que se recuperan de una infección tienen anticuerpos contra el virus, pero este no es un virus cualquiera, el COVID-19, y sigue siendo desconocido. ¿Hay evidencia de que sí se pueden crear anticuerpos del COVID-19 tras la infección? Muy buenos días, Alejandra. Y efectivamente, al momento, la comunidad científica tiene certeza de que va a haber algún tipo de inmunidad. Lo que no tenemos todavía claro, porque no existen los estudios suficientes, es el nivel de protección que estos anticuerpos generarían o la duración de los mismos. Algunas mediciones que se han hecho hasta el momento han indicado de que los niveles son muy bajos. Y por ello, lo que necesitamos es hacer muchas y muchas y muchas pruebas de aquí en adelante, dejar pasar el tiempo e inclusive observar qué tan frecuentemente una persona podría reinfectarse, de tal manera que podamos tener una mejor idea de cómo está respondiendo el sistema inmune. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que estos pasaportes de inmunidad podría ser un peligro para la sociedad? Sé que hay mucha presión, particularmente por el impacto económico que están teniendo las diferentes naciones alrededor del mundo. Escuchamos todos los días hablar de planes de vuelta al trabajo de manera escalonada. Y se ha ocurrido esta idea de un pasaporte inmunitario o un pasaporte de inmunidad. La verdad es que junto con la OMS, ONU-SIDA no considera que este sea un mecanismo ideal, porque puede generar falsa sensación de seguridad. Las pruebas que se están haciendo al momento pueden darnos dos tipos de resultados equivocados. A personas que han padecido la infección les puede dar un falso negativo o a las personas que no la han padecido les puede dar un falso positivo. Y hemos visto ya como en otro tipo de infecciones virales, personas que tienen un certificado negativo se descuidan y no toman las precauciones, estos mensajes que se han estado repitiendo por los medios. Por lo tanto, creemos que este pasaporte de inmunidad no es una buena idea, al menos no en este momento. Doctor, otra de las preocupaciones, y lo acaba de mencionar, son las personas que dan negativo y después positivo. Se está manejando también la teoría de reinfección o reactivación del virus. Si es así, como epidemiólogo y especialista de virología, si es una reactivación, puede la persona volver a infectar a otra o baja la probabilidad por ser el mismo virus. Además, ¿hay alguna forma de distinguir una nueva infección de un nuevo brote con una vieja, como es el caso, por ejemplo, de la tuberculosis? En este momento, como le decía, no existen los estudios que nos permitan decir con certeza cuál va a ser el comportamiento de un COVID en una persona que se reinfecta. Es posible que sí. Hemos visto que incluso las pruebas podrían estarnos dando una detección falsa con otro coronavirus. Existen seis adicionales al cual tenemos en este momento. Y por lo tanto, como le decía anteriormente, será el tiempo y los estudios adicionales que se realicen los que nos van a poder dar una mejor idea de cómo se va a comportar ese tema de la reinfección. Los niveles de protección van a estar dados sobre cómo el individuo respondió inmunológicamente cuando se le presentó el virus por primera vez. Y también tenemos que estudiar factores como edad, sexo, incluso algunas, como usted ha visto, personas de la tercera edad con condiciones preexistentes son más propensos a tener una infección severa. Todo este tipo de variables tiene que tomarse en cuenta. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor César Núñez, director regional de ONU SIDA para América Latina y el Caribe, epidemiólogo y experto también en salud pública internacional. Que tenga un buen día, doctor. Un gusto, Alejandro. El doctor César Núñez, director regional de ONU SIDA para América Latina. Gracias.